¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 yo vi uno, yo vi uno, como que no, no, aquí está Por ejemplo, este chancy en ataque especial tiene el mensaje que dice genial Que significa que esta estadística en particular tiene de 26 a 29 ips Aquí ya la cosa cambia, ¿por qué? Porque ya puede obtener las estadísticas más altas de lo que puede obtener en ataque especial Lo cual está bien, pero tampoco no es lo que buscamos O sea, nosotros siempre vamos a tratar de buscar un Pokémon competitivo Que su estadística llegue al tope Entonces, no está mal que diga genial, pero hay mejores Posteriormente, después de genial ya sigue lo que es uno que es espectacular Pero ese creo que no tengo ninguno No, 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 bueno, no Bueno, no tengo ninguno que diga espectacular Pero vamos a suponer que en este chancy en ataque especial en vez de inmejorable Tenga espectacular Quiere decir que esta estadística en particular va a tener 30 ips Es lo más alto Falta un escaloncito Pero ya es casi lo más que nosotros podemos llegar a mejorar esa estadística O que puede llegar a lo más alto en esa estadística Por último, sigue lo que es inmejorable Si a ustedes desaparece en su Pokémon el mensaje de inmejorable Créanme que puede ser lo inmejorable Porque esta estadística tiene 31 ips ¿Vale? ¿Qué nosotros buscamos para competitivo? Que las estadísticas del Pokémon vayan acorde a lo que nosotros buscamos Yo les había comentado cuando estábamos buscando lo que son los Pokémon Shinies Que la mayoría quieren 6 ips Que quiere decir que en PS, Ataque, Especial, Defensa, Especial, Velocidad, Defensa y Ataque Los 6 tengan inmejorable porque quiere decir que tienen 31 ips Y en todas esas estadísticas puede alcanzar el máximo el Pokémon No es necesario Por ejemplo, Chansey es un Pokémon que se caracteriza por ser muy defensivo especial Es una muralla defensiva especial Tiene muchísima vida Entonces que buscamos, pues de menos que sea inmejorable en vida O PS Y que sea inmejorable en Defensa Especial Si ya de plus tiene en Ataque Especial, en Velocidad Sirve Pero de mientras esas dos Debe de ser lo mejor que debemos de tener Y que debe de ser inmejorable No nos va a servir de nada Que tenga inmejorable en Defensa Porque por si solo Chansey no tiene Defensa Entonces Con que todos los demás, los otros 5 tengan inmejorable Están del otro lado Ahora Esta es la parte de la valoración individual Porque es importante Y esto también les traigo un ejemplo Hice lo que es una estadística Por ejemplo, de un Chansey Refiriéndome específicamente a lo que es la Defensa Especial Que es una de sus mejores estadísticas de Chansey Si este Chansey Vean, todo lo que tenemos que checar para competitivo Vamos a comparar un Chansey De 31 Ips En Defensa Especial Que es Naturaleza Calmada Que quiere decir que tiene Más Defensa Especial Que Ataque ¿Vale? Más Defensa Especial Ataque menos Después les explicaré eso Porque ese es otro rollo Y con entrenamiento de 252 O sea que es a full ataque En Defensa Especial Cuando llega a 100 Este Chansey Va a llegar a 339 ¿Vale? Teniendo 31 Ips En Defensa Especial Si no tiene los 31 Ips Y suponiendo que tiene 30 Bueno, suponiendo que tiene 20 Ips Por así decirlo Que estaría entrando en la clasificación de Notable Con lo mismo Con el mismo entrenamiento Con la misma naturaleza Y con todo Teniendo 20 Ips En Defensa Especial Solamente va a llegar a 327 ¿Qué quiere decir? Que le falta O sea, nosotros lo que buscamos Es que llegue al 339 Porque quiere decir Que va a aguantar Todo lo que puede dar Este Pokémon Al menos en Defensa Especial ¿Sale? Entonces La verdad Espero De verdad mis hermanos Espero que ustedes Me hayan entendido A lo que es esta Explicación De lo que son los Ips Porque créanme Que esto Nos va a marcar muchísimo Para que sus Pokémon Sean competitivos Y cuando ustedes estén Dentro de lo que son Sus batallas Pues realmente Su Pokémon Pegue lo más duro que puedan Y también puede aguantar Lo más O lo que más Puede aguantar el Pokémon ¿Vale? Entonces Ahí quedó Esa ya es la explicación Y ahora Vamos a ponerle otra cosa Suponiendo que ustedes No tengan Aquí por ejemplo La valoración del juez Que no tengan Alguna estadística Que necesiten No se preocupen Estas individuales Las pueden cambiar Ustedes Por chapas plateadas O por chapas doradas Eso Ustedes lo van a hacer Pero también les puedo decir En otro video Como poder conseguir Estas benditas chapas ¿Sale? Entonces Aquí quedó Lo que es la explicación De los Ips Ya más o menos Trate de explicárselo Cómo pueden hacerlo Cómo pueden dejar Sus Pokémon A tope Cómo ustedes Pueden valorar Lo que son sus Pokémon Si realmente sirven Si no sirven Ya también les dije Cómo desbloquear Lo que es la función Del juez Y pues bueno compañeros Después de lo que es Esta breve explicación Vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue esta breve explicación De qué son los Ips Y todo esto Y pues si les gustó Ya saben Por favor déjenme Su buen like Compártanme el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar la campana De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En entrarse De mi parte de Mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con otro video más De guía De Pokémon Let's go Y vid En lo que encontramos A los Pokémon Que realmente Debemos de tener Para enfrentarnos A los maestros Pokémon Y posteriormente Retar A ese Reto Vale Ahora si mis hermanos Pues cuídense Ya Adiós Adiós